Cómo eliminar garrapatas con aceite vegetal. Los aceites vegetales son ricos en azufre y actúan como repelentes naturales contra las garrapatas. Mezcla dos cucharadas de aceite vegetal con 10 gotas de aceite esencial de menta. Añade una cucharadita de jabón suave para mascotas. Agita bien la mezcla y aplica en el cuerpo del animal. No apliques cerca de los ojos, los oídos y la boca. Después de 10 minutos, aclara con abundante agua. Para obtener los mejores resultados, repite este método una vez a la semana. Si quieres obtener más remedios caseros para tratar a tu mascota, haz clic aquí.